Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de la vez enfrente del equipo de América en contra de Los Ángeles FC. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las águilas de América vencerán a Los Ángeles. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos es tu favorito. Y también desde que Ciudad o País es que lo apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el partido de semifinal entre América y Los Ángeles FC. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete. Cracks, el día de hoy tendremos un partidazo cuando las águilas de América se enfrenten ante Los Ángeles FC en partidos correspondientes a las semifinales de la CONCACAF. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así que amigo, no te despegues. Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 19 de diciembre, cuando se dispute la semifinal de la CONCACAF. Donde las águilas de América busquen imponer su jerarquía, que los meta otra vez a la gran final de la CONCACAF Champions. Pero antes amigos, tendrán que medirse a Los Ángeles FC, equipo que saldrá bastante motivado y listo para dar la campanada en el Orlando City Stadium. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las águilas dirigidas por el Piojo Herrera. Llegan a este partido con bastantes dudas, debido amigos a que entre semana jugaron el partido de vuelta ante el Atlanta United. En esa ocasión, cracks, las águilas perdieron por la mínima diferencia, pero lo bueno es que anteriormente, en las semifinales de ida, ganaron 3 a 0. Por el marcador global que las águilas de la América se encuentran actualmente en las semifinales. Como se los comento, las águilas no llegan nada bien a este partido. El día de hoy amigos, tratarán de revertir los papeles y también buscarán ganar este partido, que les permita acceder a la gran final de la CONCACAF Champions. Por otra parte amigos, tenemos a Los Ángeles FC, los comandados al ataque por Carlitos Vela. Los Ángeles llegan con la motivación a tope, listos para dar una nueva campanada, ya que en cuartos de final se midieron al Cruz Azul, logrando remontar para vencerlos 2 a 1. Con anotaciones de Carlitos Vela, Los Ángeles saldrán sin mucha presión, sabiendo que el favorito son las águilas. Sin embargo, encabezados por Carlos Vela y Diego Rossi, tienen un plantel lo suficientemente bueno para aspirar a ganar y meterse hasta la gran final. Y bueno amigos, sin más que agregar, el partido entre América y Los Ángeles FC, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 9 pm hora del tiempo en el centro de México, o bien si no cuentas con este servicio no te apures, puedes buscarlo aquí mismo en YouTube o en Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.